Hidalgo Noticias MX, el canal informativo. Y en ese ojeo que hice a ese libro, me llamó la atención el tema de seguridad, en donde escuetamente toma la decisión de designar a Genaro García Luna por el expertise, según él dice que tiene Genaro García Luna, pero nunca da a conocer o información por qué se le murieron dos secretarios de gobernación y un SAR antidrogas. ¿Usted se atrevería a leer ese libro de ese personaje? Pues sí, pero ahora no tengo tiempo, la verdad. Estoy leyendo otras cosas y además estoy escribiendo, hace poco dié a conocer un ensayo sobre la nueva economía, la economía moral. Y sobre todo estoy trabajando, mi trabajo tiene que ver con la teoría y con la práctica, con el pensamiento y con la acción, pero más, más con la acción. Entonces, estoy ocupado completamente y bueno, todo el mundo tiene derecho a expresarse, a manifestarse, a dar a conocer sus ideas, ¿no? Eso es lo que puedo comentar. Gracias. Gracias. Gracias.